Los mejores jugadores del fútbol argentino en la última década Deerlis Maker Leyendas Importante Buen jugador Medio pelo ¿Qué hace acá? Laucha Costa, muchachos Ídolo de Lanús, crack total, hizo muchos goles Pero que el que hace acá es una forrada No sé si llega a buen jugador Aunque hubo momentos donde Laucha Costa a mí me convencía El hincha de Lanús me va a recagar a puteadas por esto Y tienen razones que me puteen Pero voy a estar bien exigente Quiero evaluar verdaderamente O sea, son los mejores jugadores de la década del fútbol argentino No lo puedo poner en importante por más que Lanús fue clave Pido, disculpas, hincha de Lanús Entiendo que es importante en Lanús Pero esto es del fútbol argentino El Laucha Costa fue importante para el fútbol argentino Por ahora en medio pelo Lucas Alario Buen jugador Campeón de América con River Campeón de Copa Argentina Rindión Colón El mejor jugador para mí era Gallardo técnicamente hablando Me pondrían importante incluso, ¿eh? Pero por ahora va a ir un buen jugador Esteban Andrade ¿Wow? Yo creo que Esteban Es que, a ver, buen jugador son todos El Laucha Costa es un buen jugador Alario también Pero si no tengo que poner a todos en buen jugador Es una cagada Como tiene dos finales de Libertadores Una en Lanús y otra en Boca Salió campeón de la Superliga con Boca Importante No, importante no Importante es un montón Como estoy exigente Lo voy a poner en medio pelo, muchachos Mariano Andújar Campeón de América con el pincha Nunca ha perdido un clásico Muy querido en la plata Arquero top Un mundial El arquero Alejandro Sabela Lo voy a poner en importante Sí, señor Importante para el fútbol argentino Un crack como Mariano Andújar Lo merece Merece el puesto importante Fernando Bellucci Juegué bien en River Hizo lindos goles En San Lorenzo dejó una buena imagen No recuerdo algo grosso que haya hecho Por el fútbol argentino De todas maneras Dije que jugué bien en River Y se me llenó sin duda de pregunta Dejó una buena imagen en River Hizo bastantes golazos Pero para mí, Bellucci Como estoy exigente Lo voy a poner con todo el respeto que se merece En medio pelo ¿Por qué pone esta foto de Benedetto? Tal, que hizo esto regallín, amigo ¿Por qué no te vas a cagar, pelotudo? Uy, es que justo en este momento Benedetto viene Literalmente de dejar una imagen muy pobre En la Libertadores contra el Corinthians De rar el penal con Talleres De tener hasta en contra Muchos hinchas de Boca Imagínense a los hinchas de los demás clubes Pero no puedo borrar de un plumazo Los números que tiene Para mí, Benedetto Va en buen jugador A la altura de Luquita Salario Es verdad eso Crack Pero Benedetto hizo todo para ganarla también Si analizás únicamente al jugador Pensá que Benedetto Metió un gol en la ida y un gol en la vuelta Y aún así no la ganó Porque sus compañeros no estuvieron en la altura Porque si no es injusto Si lo medís únicamente en títulos Julio Alberto Bufarini Campeón de América con San Lorenzo Vamos a la promoción con el ciclón Campeón del fútbol argentino con Boca Dos finales de Copa Libertadores Ahora son talleres Estoy entre medio pelo y buen jugador ¿Qué es acá? 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 Se re nota que lo hizo un típico porteño Que no sale del mundo Boca-River Que solamente puso jugadores de Boca y de River Y no puso a Milito No puso a Marco Rubén No puso a Maxi Rodríguez Julio Alberto Bufarini Lo voy a poner en medio pelo, chicos A ver, estoy muy exigente hoy Hoy no voy a ser bueno con los jugadores Hoy lo voy a poner en el lugar que se merecen Cuando hay leyendas, jugadores importantes Buenos jugadores, medio pelo ¿Y qué es acá? En vez de medio pelo lo voy a poner normalito Así no suena tan fuerte ¿Les parece? Porque medio pelo parece que lo estoy reestimando Normalito ¡Uh! El Burrito Martínez Perdonen, muchachos, eh No, no, no Lo que me hizo disfrutar este tío El fútbol argentino 2009 2010-2011 Me la lía, tío Me la lía El vele del 2011 Lo que lo he disfrutado, tío Que este tío Con Maxi Morales y Santiago Silva Me hicieron el niño más feliz del mundo Qué crack, Burrito Martínez Qué crack No, Burrito Martínez lo voy a poner en... ¿Se puede decir que Burrito Martínez Está a la altura de Laucha Costa En el fútbol argentino? Los dos llegaron lejos Según a Libertadores Tenían campeones del fútbol argentino Son muy queridos En un club no considerado grande Con todo el respeto Que se merece Vélez Árfil Que los aprecio mucho Y le anuncia Así que... Lo voy a poner en buen jugador Al Burrito Martínez Perdonen, pero lo aprecio mucho ¡Uh! Miren a quién tenemos aquí Ariel Arnaldo Ortega Sin ningún tipo de dudas El Burrito Ortega Es una leyenda del fútbol argentino Miguel Caneo Jugador de Quilmes Salió de Boca Hizo dos goles Ponerlo en qué hace acá Me parece ser un forro, chicas Todo el chat me pone... Me dice que lo pongan en qué hace acá Es ídolo de Quilmes Pasa que ustedes, boludos Son reporteros, amigos Por eso lo quieren poner ahí Pero lo ponen normalito, chicos No lo puedo poner en qué hace acá Es una leyenda de Quilmes Y hablando de leyendas de Quilmes Chaco Urania Ídolo de estudiantes Ídolo de Quilmes Amado en los dos clubes Campeón de América Campeón de fútbol argentino Un 5 importante En el fútbol argentino Que para mí no llega a ser leyenda Pero es importante Clemente Rodríguez Uno de los mejores laterales izquierdos De la historia de Boca Tres copas libertadores ganadas Cuadorazo Mal Yo creo que para el puesto Es una leyenda del fútbol argentino Me bancan ¿A qué voy con esto para el puesto? Clemente Rodríguez No está a la altura de Ortega Ni en pedo Pero para ser lateral izquierdo Clemente Rodríguez Es una de las mejores Estrellas de la historia del fútbol argentino Entonces merece estar en leyenda ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cuatro libertadores Tiene Dabo No, la copa del 2000 Clemente no la gana Llega a mitad del 2000 a Boca Llega cuando Boca ya era campeón de América Tiene tres libertadores Clemente Campeón de libertadores 2001 Campeón de libertadores 2003 Campeón de libertadores 2007 Tiene tres libertadores 2009 estúpido No Hasta hoy antes va a mitad de año Juega al Mundial de Clubes contra el Barça Pero no juega a la libertadores Sigamos haciendo la tirla y dale chicos En vez de discutirme Clemente Rodríguez Muchachos ¿Dónde lo ponemos? ¿Importante o leyenda? Para no terminarla Porque si le pongo leyenda más A decir Soy retermo de Boca Sorete Lo voy a poner en importante Voy a explicar por qué Porque en leyenda quiero que estén Únicamente próceres del fútbol argentino Como lo es Ariel Ortega De sábato muchachos También campeón de América Muy buen jugador En realidad muy buen defensor No se enojen los hinchos de estudiantes Pero le puedo poner un buen jugador En vez de importante O se van a enojar mucho Si en vez de importante le pongo un buen jugador No le importa Tienen tres hinchas nomás A ver chicos En el chat ¿Cuántos hinchos de estudiantes hay? Mirá Primero mensaje en el chat Lucho Rugna Soy estudiante Pero está bien buen jugador ¿Ves? Me ganca el hinchas de estudiantes ¿O no? Le pongo un buen jugador Pinchas No le voy a poner normalito Es buen jugador Enzo Pérez Yo creo que Enzo Pérez Es un crack total Campeón de América con estudiantes Siente influyente Campeón de América con River Siente influyente Campeón del fútbol argentino con River Campeón del fútbol argentino con estudiantes Jugador Que jugó una final del mundo En la selección argentina Una calidad Y una manera de jugar Es un midocampista Que todos los clubes del fútbol argentino Desean tener Me gancan Encajan cualquier esquema En cualquier sistema Personalidad El tema es que no creo que sea leyenda Con todo el respeto que se merece a Enzo Miren que lo van con mucho a Enzo Pérez Pero creo que sería El más importante de los importantes Sin ser termos Y siendo completamente objetivo No sea leyenda del fútbol argentino Cuidado, disculpas Me va a poner importante Donati Uff Es momento de recorrer un gol de Donati ¿Sabes un canalla en el chat? ¿Quiero contarle algo? El mini Abozanece Gritó este gol Colman y el tiro libre Espera a Domínguez Donati Mística Mística Lo voy a poner en normalito Aunque me muero de ganas de ponerlo en que hace acá muchachos Porque más allá de una buena temporada en Central Y más allá de que en Razum por momentos Era literalmente el jugador que hacía los goles claves Me acuerdo que hizo un gol en libertadores muy importante Capaz normalito por respeto Pero no sería un buen jugador ni un pedo Es que acá ya entra el factor emocional boludo Yo por Walter Vitti guardo un grandísimo respeto Y un amor muy gran Era de mis jugadores favoritos cuando era chico Es un mediocampista Ahora le chupan toda la pija a Pogba A Kevin De Bruyne A Valverde A todos los Book the books Walter Vitti era eso Pero mejor Medias bajas Atacaba Defendía Corría Metía Ganaba Luchaba Hacía goles Defendía O sea Era muy completo Jugadorazo Para mí era top 3 mejores mediocampistas del mundo Pero entiendo que tengo que ser lo más objetivo posible Lo puedo poner en buen jugador Es muy querido en Banfield El hincha Boca guarda un respeto por el Vitti Yo lo quiero mucho a Walter Y aparte tiene algo que no tiene muchos Dígame si es un buen argumento o si es una estupidez lo que estoy diciendo Las últimas dos letras de su nombre Son las Consiguen con las primeras dos letras de su apellido Entonces le puedo decir Walter Vitti Puedes acortar el nombre y el apellido en un solo bocado Es importante Perfecto Vamos a ponerle un buen jugador porque lo quiero mucho a Walter La Gata Fernández Uff Nunca perdió un clásico en su carrera Jugó en Estudiantes Jugó en Racing Jugó en River Jugó en San Lorenzo Nunca en su carrera perdió un clásico Ahora juega fácil 15 clásicos Y fue influyente en la libertad de los menudo que gana el pincha Haciendo un gol en la final Y fue influyente también en el claustro que gana Estudiantes Incluso mete un gol Que para mí no es tan recordado como debería serlo Miren, minuto 40 del segundo tiempo 1 a 1 iba Fecha 16 Si no tendría que ganar sido así No se ve un carajo Pero mete un cabezazo y la pincha golazo Con este gol sale campeón de Estudiantes Ya no me han olvido esto Vamos a ponerlo a un buen jugador Buen jugador Formica Wow Futbolísticamente Crack Pero ¿Qué es eso? Lo odio Peso 1 ¿Por qué lo odias, amigo? ¿El hincha niño lo banca a Formica? Todos dicen que no Que el hincha niño lo banca Bueno, vamos a poner a Formica normalito No se enojen los fans de Formica Auche Vamos a hacerla más corta, muchachos Auche Es que lo quiero tanto al demonio, boludo Como lo quiero mucho, lo voy a poner a un buen jugador Licia López ¿Qué hace acá? Opa El Licia López bueno Importante Muy importante el Licia López Para el fútbol argentino Crack Mundial Volvió de Europa en buen estado Y ganó una Superliga con Racing Siendo el máximo goleador Y metiéndole goles a Independiente de su estadio Un doblete a Boca La verdad que el Licia López es importante Maxi Morales ¡Uh! ¡Qué jugadorazo! El gol a Huracán para la de Closuro 2009 El gol a Belgrano para salvar a Racing de la promoción 2008 Lo voy a poner en... Me muero de ganas de ponerlo en lo importante Mal, ¿eh? Pero lo voy a poner en buen jugador Jonathan Maidana Importante Pichi Mercier Importante Es que, pará Si pongo al... Claro, sí, sí, está bien Iba a decir que si pongo al Pichi Mercier Importante Al Chapunada también Pero están los dos en importante Joya Campeón de América, boludo Subí a Costa, pelotudo Tienes razón Lo voy a subir así que se enojan A Costa, buen jugador Nacho Fernández Importante Agustín Orión Me encantaría ponerlo en que hace acá, ¿eh? Pero salió campeón en Boca Invicto Le hicieron solamente 6 goles en todo el campeonato Llegó a final de Libertadores Atajón de 3 grandes Agustín Orión lo voy a poner normalito, muchachos Gordo recontra megacrack No está gordo Está lleno de magia Néstor Ortigosa Qué pedazo de crack Otro que se puede unir el nombre y el apellido Néstor Ortigosa Qué bestia, boludo Qué animal Le voy a poner en importante Señoras y señores Quiero que se pongan todos de pie en el chat Quiero que arranque la lluvia de aplausos Para el máximo goleador de la historia del club atlético Boca Juniors Para la definición de lo que significa una leyenda Martín 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 Palermo Leyenda del fútbol argentino Javier Pastore Ganador del Me robó Vélez en el clausura 2009 Campeón de Torneo Los Ángeles de capa Muy influyente en El campeonato que ganó moralmente Huracán En el fútbol argentino normalito Vos decís Voy a poner un buen jugador porque tenía una calidad Que se destacaba en todos los partidos Javier Pinola Campeón de América con River Buena imagen en Rosario Central Pero importante no sé si llega A importante no sé si llega Creo que lo define un buen jugador Ah, pero era un buen jugador Leandro Atilio Romagnoli Ya me imagino Lo que van a poner en el chat Me van a decir Cuervo de mierda Sacate la camiseta a San Lorenzo Esto es un hijo de puta Esto es lo otro Pero El Pipi es una leyenda del fútbol argentino Campeón de Mercosur Campeón de Sudamericana Campeón de Libertadores Campeón de dos torneos locales Campeón de Supercopa Argentina Salvó el descenso a su club Es uno de los máximos ídolos De un club grande Como San Lorenzo Gol es a Huracán Buen jugador No te digo que está a la altura De Ortega futbolísticamente Pero es un buen jugador Es una leyenda del fútbol argentino El Pipi Romagnoli Es hincha Huracán Y bueno, mío Qué chico No es más que el Licha A ver muchachos ¿Quién es más? ¿El Licha López O el Pipi Romagnoli? No se enoja con los hinchas de Racing Pero literalmente Romagnoli Ganó las mismas internacionales Que Racing en toda su historia Y hay los mismos títulos locales Que Milito Que es el ídolo moderno O sea Está un poco enfrabrado Romagnoli En la opinión del hincha Porque verdaderamente A Milito y al Licha López Lo tienen allá arriba Y al Romagnoli Lo tienen allá abajo Cuando en realidad Romagnoli Es un ídolo del carajo Romagnoli en San Lorenzo Es un ídolo de la concha de la lora Tal vez no tuvo una carrera Wow en Europa Como así la tuvo Milito Y como la tuvo Licha López Que no te digo que la rompió en Europa Pero dejó una mejor imagen Que Romagnoli Pero en el fútbol argentino Romagnoli Es una leyenda, boludo En San Lorenzo jugó 400 partidos 36 goles 90 asistencias Es una barbaridad No me digan que no Ganó el Clausura 2001 La Sudamericana La Mercosur El Inicial 2013 La Libertador de 2014 La Supercopa Argentina de 2015 Y salió subcampeón De este campeonato Y de dos copas El Viver Maglioni Yo le pongo leyenda muchachos El Pitty Martínez Que loco que está No me ¿Dónde le podemos poner muchachos? Clamen el ciclo Gallardo Goles importantes Pensando si Buen jugador O si importante Mancan mi duda O tengo que tener una decisión ya Porque el Pitty Martínez Es una realidad Que es un buen jugador Pero Importante algo ¿Qué decís? Buen jugador Pelotudo Pero no puede estar a la misma altura Que Clemente Es que no sé cómo poner un lateral Con un enganche A ver Ganó dos libertadores El Pitty Martínez Ganó como cuatro copas argentinas ¿O no? Una con Huracán Dos con River Tres copas argentinas No habrá ningún torneo local Bueno Lo voy a poner importante muchachos Así no me funen Leonardo Poncio Perdonen eh Mil disculpas Pero a leyenda no llega Me chupa un huevo lo que me digan No llega leyenda Ni en pedo Es importante Voy a ponerle a Poncio Un importante Y déjenme explicarlo por qué Porque para mí Poncio Está más cerca de Chapo Uraña Pichi Mercier Y Nacho Fernández Que de Palermo Ortega Una falta de respeto Poner a Poncio A la altura de Palermo Boludo Me da vergüenza Está más cerca del Chapo Uraña Que de Palermo No lo puedo poner acá Me da vergüenza Amigo te juro Romagnoli bueno Es uno de los máximos Oficiales de San Lorenzo Campeón de América Todo lo que quiera Poncio en River Tiene muchos Delante de él No lo puedo poner en leyenda Boludo El Oso Prato Y son todos de River Esto lo hizo boludo Hermenzo hizo esto Dejame hinchar las pelotas Cambiamos un poco Pedazo de sorete Yo creo que el Oso Prato Es un jugador Importante O buen jugador Muchachos Importante Bueno no sienten que Si ganas una libertad Es en River Siendo influyente Yo soy importante Y si ganas una libertad Es en estudiante Siendo influyente Sos buen jugador No estamos midiendo Muy con el termo De Bober Porque la Gata Fernández En estudiante Da una copa Siendo buena en la final Boludo Es un buen jugador No más Maxi Morales En Vélez Fue recontra influyente Como siendo injusto Me parece El Pulgar Rodríguez Es un héroe Del fútbol argentino Querido por todos Más que amado Muy querido De Antónico Tucumán Muy querido Por los hinchas de Colón Dicho esto Perdón por lo que voy a hacer Buen jugador No sea importante Quería aclarar Que el banco Que me parece un crack Pero no sea importante Mucho menos esta leyenda Ricardo Centurión Rolfi Montenegro Que jugadoras Lástima Que hablo mal De Riquel Me loco Sol Rolfi Montenegro Hasta hace un año Lo bancaba una banda Me he peleado Con hinchas de Independiente Por defenderlo Se lo juro Era un jugador Que a mi me gustaba mucho Hasta incluso Yo lo odio Independiente Pero me acuerdo Que la vez Le metí un gol Al Instituto Re clave en la B Para que el rojo Pueda ascender Yo me puse feliz por él A ese extremo En la izquierda En la izquierda Puede ser Mancuello Patio Montenegro En fecha 41 Iban perdiendo 1 a 0 Si perdían Se recomprometían Dicho esto Me traiciono Hablando mal de Román Lo voy a poner En importante Yo tengo un dato Del Rolfi Montenegro Que díganme Si va o no va Jugó como 13 clásicos Contra Racing No perdió ninguno Hice como 8 goles 9 goles Piensen que en Racing Tienen de ídolo Un tipo que 9 clásicos Perdió 6 Con todo el respeto Milito Te van con muerte Pero entienden Lo que les digo Boludo Montenegro es crack Me chupa la pija Que me digan termos Volví a crear una nueva Dios Riquelme muchachos Un escaloncito Arriba de todos Perdonen eh Pero Titán te amo Ariel te respeto Pipi te banco Pero No puedes estar A la altura De ningún jugador Del fútbol argentino Riquelme Solamente De Ricardo Enrique Y como esto es De la última década Ninguno está a su altura Muchachos Les pido disculpas Sebastián Saja El Kino Saja Querido San Lorenzo Entre comillas Muy querido en Racing Campeón del torneo local Campeón de Sudamericana Vamos a ponerlo En buen jugador Al Chino Saja Uh Yo tengo un sapo Que se llama Pepe Al Pepe San Lo voy a poner Me voy a poner En buen jugador Perdonen Perdón El hincha de la nube El hincha de la nube Me va a querer caer a trompada Le puso al laucha San En buen jugador Me van a querer matar Le pido perdón A toda la gente de la nube No, no, no Contra ustedes Simplemente Bueno, dale Solamente para que no se enoje El de la nube Importante Rolando el flaco Para mí es una leyenda ¿Qué querés que te diga? Pero si le pongo leyenda Que va a retermo Llegan a los flacos Flaco Javi Tienen cinco finales Libertadores Dos ganadas Una con Boca Y otra con Estudiantes Vean que es algo parecido Entre comillas A Enzo Pérez Porque Enzo Pérez Ganó una Libertadores A los estudiantes Otra en River El flaco Javi Una en Estudiantes Y otra en Boca Sala campeón del mundo Contra el Milan Cosas que Enzo Pérez no Tiene más torneos locales Que Enzo Pérez Más finales Libertadores Enzo Pérez Tiene una final del mundo Y el Javi La gana una final del mundo Contra el Milan Me voy a poner a Flaco Javi Importante chicos Aunque para mí es leyenda Nachos Coco Querido Newells Muy recordado Por sus goles A Rosario Central Ahora me galé en la casa Para mí Nachos Coco Llega importante Campeón de American River Campeón de dos torneos Con Newells Goles de todos los colores No es menos que el Pepe Sand Por ejemplo Me voy a poner importante Seba Domínguez Y yo por Seba Domínguez Tengo un No sé si llamarlo Resentimiento Porque la verdad Que me cae exageradamente mal Debe ser top Tres personas Que más rechazo tengo De la vida pública De los conocidos De los ex futbolistas Sinceramente Lo detesto tanto Que no voy a hacer Objetivo un carajo Lo voy a poner ¿Qué hace acá? Voy a crear una solamente Voy a crear una para él No más Que va Domínguez Por sobre El tanque Silva ¿Cómo lo quiero el tanque? Qué loco Le vamos a poner importante Triunfó en Vélez Triunfó en Banfield Triunfó en Boca Importante Diego Gutiérrez Querido en Racing Querido en River Pero le voy a poner un buen jugador Para bajar un poco Porque si no pongo a todos Están importantes Vamos a bajar un poco chicos Le voy a poner un buen jugador Leyenda del fútbol argentino Carlos Alberto Tevez Ni en pedo pongo a Tevez A la altura de Rolfi Montenegro Pepe Sanz Santiago Silva Licha López Y Andújar Prefiero agarrar un cuchillo Y cortarme las dos pelotas Antes que ponerlo en importante Leyenda del fútbol argentino Carlos Tevez No voy a fundamentar un carajo Ganó Libertadores Ganó Sudamericana Ganó Copa del Mundo 5 torneos locales Si con eso no son leyenda hermanos Dale Siendo 100% objetivo Y hablando en serio Quiero que se pongan objetivos una vez Para ustedes Tevez ¿Qué es? Yo más allá de la jugada Estoy seguro que es una leyenda De la fútbol argentina O sea No hay chance de que Romagnoli Sea más que Tevez No hay chance Y no hay chance de que Los que estén importantes Están a la altura de Tevez Tevez posta que Es más que todo Los que estén importantes Pero por escándalo O sea Es una falta de respeto Por lo importante Siendo objetivo Es muy groso Tevez ¿Ortega igual que Tevez? Si amigo O sea Ortega es más leyenda Que Tevez en el fútbol argentino Pero Ortega está más cerca de Ortega Que de No sé Que Andújar Que de Clemente Que de Maidana Que de el Pichi Merciel Que de Nacho Fernández Que Prato Que de Braña Que de Ortigosa Claramente Para Loranzo Normalito Pato Perdón por el normalito A ver Sebastián Torrico Lo voy a poner En importante No llega leyenda muchachos Por el lado de Riquel Me puso uno de San Lorenzo ¿Qué crees que este chavo? Loco Trapito Barbeiro Puedes tirar un dato bastante random de Barbeiro Pero que me mola mucho tío Es el único arquero En la historia del fútbol argentino En tener más de 100 partidos En 3 equipos distintos Tengo más de 100 partidos En Vélez En Atlético de Rafaela Y en el club atlético de River Plate Ganó Sudamericana con River Libertadores con River Torneo local con River Campeón con Vélez Rendió muy bien en Rafaela Para mí es un arquerazo Y es más que Torrico Así que lo voy a poner importante Uy Muy gran debilidad Y de lo absoluto Lo más grande que viven en mis ojos Después de Juanra Nunca vi un jugador Con tanta facilidad Para jugar al fútbol Crack total Y me chupa toda la pija Lo que lo critican Es un crack Yo por este muchacho Mato y muero Crack dando paz a los carteles No Crack ganando apertura 2006 Libertadores 2009 Clausura 2010 Muy bien el que critica No sabe el punto Gracias crack Es Premier Esto no es el fútbol argentino Aparte tienen que entender Que vieron La Libertadores que gana La gana Siendo la máxima figura De estudiantes ¿Cuántos de acá Fueron campeones Libertadores siendo la máxima figura? A ver Riquelme Por ejemplo Palermo Las dos Libertadores que ganó En ninguna fue la máxima figura Por dar un ejemplo En 2007 claramente Fue Riquelme Y en el 2000 jugó La mitad de las partidas Incluso menos Porque se lesionó En cuarto volvió En semis Quien jugó En la final volvió Los dos que están arriba Se pelearon con el Diego Yo no me olvido Y bueno Ortega La Libertadores en el 96 ¿Fue la máxima figura? Fue clave Armagnoli no fue la máxima figura De Estamortes en 2014 Ni en pedo ¿Qué es eso boludo? El chabón ganó La Libertadores siendo la máxima figura Amigo Dale Contra Cruzeiro en Brasil ¿Sabes lo que les faltó a Verón Para que no me lo disputan? La del Barça La puta madre boludo ¿Cómo se nos escapó Ese Mundial de Club? Hasta el minuto 88 Se la teníamos ahí boludo Dios mío Nos ganan dos cabezas En el área boludo Cabecea Piché y Pedro No puse cerro boludo Alvin que sale por el orto La defensa en un cumpleaños Eran dos minutos más Pincharale boludo Bueno voy a bajar a Verón Voy a bajar a Verón Solamente para que no se enojen Igual Puse a Riquelma De la arriba de todo Pero Juan Sebastián Verón Estamos de acuerdo Que es una leyenda Me imagino Es más No lo voy a mentir Para mí Verón En Estudiantes Es más Que todos los que están acá Sacando a Román en Boca Estoy siendo 100% real La única que te la puedo llegar a discutir Es Palermo Porque en Boca Es Dios Palermo Pero sacando Palermo Bueno si querés Sortea Todo lo demás Con Verón en Estudiantes No tienen chance En fin Así culmina mi tierles Muchachos Riquelma en Dios Leyendas Verón, Palermo Ortega, Romagnoli Y Tevez Importante Barovero Torrico Chiavi Chapubraño Ortigosa Licha López Enzo Pérez Andújar Clemente Maidana Pichi Marciel Pichi Marciar Nacho Fernández Oso Prato Pito Martínez Rolfi Montedielo Pepe San Leonardo Poncio Escoco Santiago Silva Buen jugador Alario Pulga Rodríguez Darío Ismael Benedetto Maxi Rodríguez Burrito Martínez De Sábato Erbitri Gata Fernández Sauche Acosta Pastore Pinola Saja Che Gutiérrez Normalito Andra Berucci Dufarini Caneo Donati Ormica Orión Toranzo Iguanchope Que hace acá Licha López Centurión Ibieto Y Seba Domínguez Seba Domínguez Le puse Bueno Banca o no banca Muchachos De 1 al 10 ¿Cuánto le ponen? Te lo pongo un 10 ¿Por qué te ponen 0? 0 Uno puso 9 Ojo Ah Puso 9 12 Que pelotube A ver 10 8 10 7 7 7 9 50 4 Pone como 9 12 10